En México Solidero Latino TV Vamos a bailar esa cumbia que dice Corregido y aumentada Vamos a bailar el abonero Y dice Cumbia Desde la laguna Asunt tropical Suena Ese es el cartel de los favoritos Por siempre con kiss Y sonido sobre hay El netco Es el favorito Esteban Riquel Baila la cumbia en Puebla Baila la cumbia en Puebla Es el hueso Yo llego Llegó el abonero Llegó el abonero Llegó a echado fuego Y del cielo cayó granizo En la tierra se deshizo La una Lo mejor medio se hizo Después de Delostro A 22 Dani Salida de la la Se la llama Manecos Carmen La gran Alexa El marido ya se va Viejo que te vaya bien Que te dejas el dinero Que Dios se administra bien Así la goza El DJ Ángel García Que suene Báilala Vamos a gozar No eres de metal Ni completo Los chihuacos Te tenemos mucho respeto Hay para el chance Junior Lauri La hermosa calle Siempre para siempre Uno chihuacos Atletico Paisa Ay, ay, ay Ay, ay Como dice Llegó el abonego Llegó a estrado fuego Llegó el abonego Llegó a estrado fuego Con esa raza de galán Junto pa' pantallar Lo que salga marido No la vaya a marivar Y le dije Que mi cosita Vengo por aquí Llegó el abonego Que mi cosita Vengo por aquí Y le dije Que mi cosita Vengo por aquí Y le dije Que mi cosita Ya sabrosa Ya que baila De verde palmera Cumbia de mi tierra Ya sabrosa Ánimo huesos Y toda la banda De Puebla Ya que baila De verde palmera Es el chiquilín El pequeño vencer De los reina de Xonaca Adictos al sexo Puchis, puchis La china La chispa La bolsita El pollo Es el negro El peque En mil la panes El gordis Se ha bolsido lagunero Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila De verde palmera Cumbia sabrosa Cumbia de verde palmera Cumbia de verde palmera Cumbia de verde palmera En mil la panes Solidero Latina Cumbia de verde palmera Cumbia de verde palmera Que el padre del hueso La princesa victoria La hermosa y humana Mi pequeño Damian Que el padre de su papa del hueso R.C. Xonaca Son y su amor gloria Cumbia con Kiss Peibis Peibis en el amor Bueno mis amigos vamos a continuar